...de la comisaría 11 son quienes anoche cerca de las 21 horas reciben una comunicación telefónica por parte de una señora, una vecina de la calle Las Violetas, esta señora de 34 años de edad refiere que en el patio de su casa, su hijo de 16 años había dejado una motocicleta a 110 centímetros cúbicos marca Motomel y refería además a la señora que desconocía la procedencia es por ello que se hace presente en el lugar el personal de esta seccional y establece que ese rodado había sido sustraído horas antes de jurisdicción de la comisaría 33 a raíz de ello, obviamente que también se comienza con la búsqueda de este menor y es demorado cuando intentaba ingresar a su casa en otro rodado, en este caso una Zanela ZB este vehículo también se establece posteriormente que había sido sustraído en este caso en jurisdicción de comisaría 9 también en las últimas horas el personal, en este caso de la comisaría 40 de Villa Mercedes recuperó dos impresoras, dos computadoras de escritorios completas un anafe de cocina, un placar de madera aglomerada el lunes al mediodía se recibe un llamado telefónico en la comisaría 40 por parte del propietario de la fábrica Andar Sociedad Anónima esta fábrica está ubicada sobre la ruta nacional número 8 había tomado conocimiento que estos bienes de su propiedad se estaban ofreciendo a través de las redes sociales en venta se hacen presente primero en la calle Doctor Domínguez allí son atendidos por un joven de 20 años de edad que hace entrega voluntaria de una impresora y una computadora de escritorio posteriormente los efectivos se constituyen en una casa de la calle Profesor Jaman donde allí el propietario de 24 años refiere que frente a su casa en un descampado se encontraban ocultas entre las malezas una impresora HP posteriormente el personal continúa con las pesquisas y en un domicilio de la calle del barrio Ciudad Jardín una joven de 20 años de edad hace entrega en forma voluntaria de una NAFE de dos hornallas para finalmente los efectivos constituirse también en ese lapso de tiempo en el barrio de Vaperón donde un vecino de 29 años de edad hace entrega de una computadora de escritorio por esta causa hay dos jóvenes que están siendo investigados en el barrio de Vaperón en el barrio de Vaperón en el barrio de Vaperón